En definitiva, y a la vista de toda la información generada en el caso de carácter histórico, arqueológico y antropológico, es posible considerar que entre los fragmentos de la reducción localizada en el suelo de la cripta de la actual Iglesia de las Trinitarias se encuentren algunos fragmentos pertenecientes a Miguel de Cervantes. Son muchas las coincidencias y no hay discrepancias. Ese es el punto en el que nos encontramos en este momento de la investigación. Nosotros no podemos hacer una verificación matemática expresada en términos de certeza absoluta, como puede darse a través de la herramienta del ADN que tiene la ventaja de expresarse matemáticamente. Es algo que no hemos podido resolver y por eso somos prudentes y al mismo tiempo estamos muy ilusionados internamente. Yo quiero decir que todos los miembros del equipo estamos convencidos de que tenemos entre esos fragmentos algo de Cervantes. Pero no obstante, no lo puedo decir en términos de certeza absoluta. Parece bastante difícil porque he dicho que estamos prácticamente en el límite. Si hubiera una descendencia y pudiéramos hacer un pedigrí de Cervantes, porque eso fuera factible, aún podríamos hacer algunos intentos. No sabiendo ni siquiera si la muestra que tenemos delante va a rendir en lo que es la extracción, obtención de ADN para tener un perfil genético suficiente para hacer el cotejo-comparación. Y eso, en cualquier caso, podría venir en una tercera fase, que es así como lo planteamos al principio. La primera fase era conocer el edificio. La segunda fase era lo más arqueológico, pero trasladándonos allí, la tercera fase podría llevarnos o no a una serie de análisis, que son de carácter bioquímico, que pueden tener otros intereses, a la que no hemos entrado.